Personal de seguridad de un centro comercial retuvo a un presunto delincuente por el reclamo de una mujer quien aseguraba haber sido víctima del robo de su celular en la calle Real y el Girón Cajamarca al promediar las 3 y 40 de la tarde. Al ser sorprendido por los comerciantes, el sujeto identificado como Jorge Guerra Munibe de 27 años, habría devuelto el teléfono, aduciendo que eran sus amigas. Sin embargo, tras presenciar el hecho, los comerciantes lo rodearon, para luego despojarle de sus prendas de vestir y le cortaron el cabello. Bueno, efectivamente, a promedio de las 4 de la tarde nos hemos apersonado a la calle Real del 1040, en donde en el interior del centro comercial de Megacentro, los vigilantes habían retenido a un presunto delincuente, que minutos antes habría hurtado un celular a dos féminas, en las cuales los comerciantes enagrecidos habrían desnudado a este sujeto, aparte le habrían cortado el cabello. Este varón negaba en todo momento su delito y indicaba que conocía a las féminas. Él ha sido trasladado a la Comisaría Central de Huancayo para esclarecer este incidente. Él fue vestido nuevamente y derivado a la Comisaría Central de Huancayo.